Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal, segunda parte de las acciones del IBEX. Empezaremos por Endesa, orden alfabético, seguiremos y terminamos por Logista. De Endesa a Logista, es el orden de este segundo vídeo. Vemos las acciones de una en una, vemos el aspecto técnico, comentamos lo más relevante, y poco más que decir. Si os gusta el contenido del canal, vuestra suscripción, se agradece un montón. Ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis que estos vídeos sigan en el tiempo. Ya llevamos, por cierto, unos añitos haciendo el repaso semanal de estas acciones. Empezamos por Endesa. Endesa, ¿qué ocurre? El gráfico este que vemos está mal ajustado a dividendos. Este sería máximo histórico. Veis que todo lo que tenemos por detrás está mal. Debe ser muy, muy, muy difícil ajustar después ya de, no sé, ya se lo he dicho a esta empresa varias veces. O no quieren entender el error, o no lo ven, o debe ser realmente ajustar, que faltan, creo que falta este y este dividen. Una cosa así, porque llevamos ya con este fallo años. Bien, independientemente, vamos con los niveles. Endesa no me agrada para pensar en posiciones bajistas, me parece una buena empresa. Dentro del IBEX no está mal. Dentro del sector me sigue pareciendo mucho más interesante Ibedrola, pero bueno, cosa mía. Y bueno, vamos a ceñirnos a los niveles. Los niveles sí que están bien, lo que está, digamos, mal graficado del precio actual para atrás. Soporte, 17,48. Máximo entre dos mínimos, 18,81. Superación de 18,81. Sin perder ese soporte. Comentado, objetivo, 20,17 por un pequeño suelo. Ya. El análisis de Endesa no me voy a ir mucho más de allá. ¿Tendríamos algo pendiente? Pues mira, aquí hay unos techos magníficos a la baja. ¿Me interesa para algo estos techos? Para nada. Meterse en el contexto actual ahora, pues hombre, ver un techo mejor. Pero meterse bajista en este tipo de acciones no me agrada demasiado, la verdad. Entonces, prefiero ir pensando en la tendencia de fondo alcista y ahora ya tendríamos una estructuración a seguir de doble suelo. Punto de entrada, 18,81. En Agas, necesito consolidación, ¿venta, 1.100 millones? Bueno, este gap que vemos, venta de algún activo, 1.100 millones que ha representado. Positivo. Bueno, en Agas, consolida por encima del 13,88, ya hablamos. No superación, ¿cómo hizo aquí? A principios del mes pasado, ya ha pasado el tiempo, ¿eh? A principios del mes pasado sí que, pero no valía. Tiene que haber como cierta consolidación, no sea que lo convierta en resistencia, que es lo que ha valido aquí. Aquí es fundamental. Bueno, si no cierra el gap, mejor. Si no lo cierra, mejor. Quiero ver consolidación. Una vez consolide, parece que el peligro ha cambiado, ha pasado. De todas maneras, el técnico de esta acción me pasa como otras acciones que tienen unos dividendos majos. Majos no, que los tienen altos. Altos. Que si se lo quitas, cambia sustancialmente el gráfico. No sé. Fijaros que venimos de una energética, que no la comparamos, ¿no? En Agas la comparo más con Redella. Y luego Endesa y Bedrola, sin duda, Naturgy, en el mismo. Pero vamos, las cinco bien empacadas, tampoco estaría mal, pero bueno, diferencio tres y dos. Luego ya podríamos meter también energética Rexol, podríamos meter las renovables. Bien. Me parece que las clásicas, tres. Y en Agas y Redella metidos así, pin, pin, diferenciadas, no está mal. Es que es la que menos me gusta. Cuando consolide por encima del 14, me empezará a gustar 13,88. Me empezará a gustar algo más. El técnico no me agrada. No me agrada. Si no hubieran quitado el 41% de dividendo, pues estos niveles incluso 13 ya es casi compra. Tal cual. Pierde, recupera este 13, compra, incluso se le puede cascar el stock. Pero es que aquí esto no me agrada ahora. Y de fondo, ya os digo, pues no me gusta. No me gusta ahora. Gráfico semanal, por cierto. Ya veis, ¿eh? Cómo está. Fluidra necesita sí o sí mejorar un poquito. Mejorar un poquito. No demasiado ahora, pero mejorar un poquito. Recuperar media. Para mantener viva el impulso este grande, objetivo 25. 25, 0, 2, 25. Es volátil. Profit warning aquí. Que es lo que cayó. La incertidumbre penaliza más a lo mejor que un mal dato. Eso, eso, vamos. Lo vemos bastante más a menudo. Y bueno, de lo... Lo vemos, de lo vemos. Y bueno. Se recupera media, mejor. No doy por anulado el impulso porque no lo ha anulado. El máximo stop está aquí. En 17,40 y 17,40 es una acción volátil. Y bueno. La tendencia es que queda más o menos por aquí. O sea, hay que darle cierto margen. Ligeramente positivo. Si supera la media, mejor. El rumbo 25. De momento no lo ha anulado. Sería bueno con todo lo que tenemos aquí que no perderá este mínimo. Pero bueno. Como tenemos por aquí un 61,8. Que es este de esta zona. Vamos a dar todo el margen posible. 17,40. Si no lo pierde, mejor. Volátil. Ferrovial. En máximo no intentamos no meternos. En corrección aprovechamos para comprar. Pero para eso tiene que corregir. Ha roto. Ya llevaba aquí un tiempo en mayo. Pasa el tiempo, eh. El gráfico está así. Está bastante minimizado, eh. Rompe y arriba no me interesa. Corrige. Corrige. Algo parecido que haga lo mismo que aquí. Cortos. Ferrovial. Pues no me agrada. Motivos evidentes. Arriba. Esto es arriba, eh. Arriba me gusta. No. Así que corrija. Y ya pensamos si vamos a atacar de nuevo máximo o no. Por lo menos que toque media. Tenemos aquí abril 2024. Finales de 2023. En toda esta subida, finales de 2022. Vamos. Por lo menos tener algo. Algo que vemos que ha funcionado previamente. Estructura no tengo para compartir. Hay tendencia que no es poco. A ver qué dicen los genios. Cojón. Qué alegría. Que es alcista lo vemos hasta que no se gire. Pero arriba no nos vamos a meter. Uy, 70. Casi nada. Cuánta gente hay aquí. 19. Que sí. Que vemos que es una acción alcista. Que no está mal. Pero tampoco nos vamos a meter en cualquier punto. Tenemos aquí un objetivo, por cierto, en 41.40. Estos son objetivos teóricos. Bueno, yo los llamo teóricos. Que como son tan grandes. Lo único que nos da. Que hasta que no haya giro. Nos da objetivos a la alza. Sin más. No hay mucho más. Que está alcista ya lo sabemos. Pero el punto de entrada ahora, ¿dónde lo tenemos? Pues lejos. A esperar a que toque media, por lo menos. ¿Sí? Venga. Riffles. Yo no la tocaría. No sé si estará en el... Yo ya no voy a leer. No. Paso. Telenovelas ya a estas alturas no. Si no, nos vamos a cualquiera del mercado continuo. Os recomiendo la telenovela NHH. Hoteles. NHH. Que ahí tenéis. Que es que ya no son fundamentales. Eso es para escribir un libro y no me interesa. Aquí el precio que le quieren dar es más o menos lo que se dijo. Además, al principio. Lo que se dijo aquí cuando nos desayunamos este día, los 5.500. Y es básicamente el precio actual. 5.500. Bueno, da igual. Que no se iba mucho más del 10,5. A lo mejor me estoy yendo de acción. Entonces, metese aquí. Si negocian o lo que sea. Bueno. Y si no, pues ya está. Aquí no se me ha perdido nada desde hace tiempo. Ni para que no. Que dicen, pues bueno, oye, dan precio de OPAP. Me la juego, ¿no? Si sube, oye. Y todo eso me llevo y lo dan a 15. Pero es que no, yo muevo mucho más de por aquí. Indudablemente, con estos movimientos, con este fundamental, por mucho que superé este máximo, que fue el último análisis en abierto para los demás. Tardo en arrancar, por cierto. Lunes 8. Ha sido este lunes. Buah, parecía que había pasado más tiempo. Tardo en arrancar. Tardo en. Espera, lo quiero ver. Exactamente. Dos. O bueno, chicos. Yo no me metería, la verdad. Sin más. Y AG sufriendo. Sabe corregir. Lo peor de todo es la configuración de velas que va a dejar. Que esto giro. Esto giro a la baja. Mantenemos ser ligeramente positivos. No porque sea la mejoración del IBEX, ni muchísimo menos. Sino porque nos dé un objetivo pendiente en este 2.39, que es del canal. Es que, si cuando se grafica todo, pues está bien graficado. Pero si llega un momento en que no se ve el precio, ya, por muy bueno que sea el análisis, o los niveles de referencia, o lo que queráis, pues borro porque para dejarlo todo más limpito. Además, lo que me interesa en análisis es, sería nuevamente, pues vuelvo a moverla. La idea de compra fue aquí. Así que ahora vuelvo a lo mismo. Que por lo menos haya rechazo en media. Y si supera el máximo, el máximo del año, exactamente 2.18, activar canal roto al alza. El objetivo ir a buscar una zona importante. 2.61. ¿Vale? Sin más. Sin más. Ibedrola. A mí me agrada más en correcciones. O tan arribita. La subida. Me parece buen gráfico. Sí. Lo ha hecho mejor, lo ha hecho mejor que Endesa. Lo mejor. Endesa, que no está mal Endesa. Pero tuvo unos picos que Ibedrola, a ver si lo vemos, necesitaríamos algo más que aquí. Este pico que tuvo por aquí en septiembre, esta no la, Ibedrola no lo tuvo. Septiembre de 2022, septiembre-octubre. Luego sí, que ha ido subiendo, pero tuvo aquí un pico que esta no sufrió. Esta, para que entendáis, tendría que haber roto este soporte. Ibedrola, ¿eh? Tenía que haber roto el soporte. Y Endesa lo quebró. Era este mínimo. Vale, tened en cuenta que estamos viendo un gráfico en línea y otro en vela. A ver si aquí... Me gusta más. Ibedrola se ha aportado mejor. Hasta ahora. A lo mejor ahora es mejor. Lo hace mejor Endesa. Pero bueno. Tenemos aquí un canal. ¿Me interesa a la baja el canal? Para nada. Por tener las referencias, a mí me vale todo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es este canal? A ver, esto es la máxima corrección. Espera un poco que actualizo. Vale, esto es subir. Estas son las máximas correcciones que han sido simétricas. El canal. Otro canal. El canal no. Máxima proyección. Que sí. Clavada, ¿eh? Aquí, ¿por qué no? Así pasa por eso tengo el cuadrito este aquí. En correcciones me agrada. Y el punto de entrada me gusta. Ahora en Ibedrola, no. Estamos muy cerca. Que es que casi lo doy ya por proyectado. El rango este roto al alza. 12.37. Y no me interesa. El canal, ¿para qué me vale? Para tener referencia y saber que si lo rompe, a ver si hay suerte y va cayendo. Y cae, por ejemplo, a 1.15. Y decir, pues bueno, en todo este trayecto sé que no hay que comprar. Pues acaso lo terminé de proyectar. Y este el resumen va a ser en corrección comprar y quizás ahora no. No por nada. La zona de potencial soporte donde la tenemos en la base del canal no es demasiado grande. No lo veo tan grande. Estaría en media y la proyección está muy cerca. Este 12.37. Es un clarísimo esperar ahí agazapao. Que le pegan un buen viaje a la baja. Y decir, mira, Ibedrola, que voy otra vez contigo. Punto. No hay más. Y iremos sacando proyecciones. Es que también hay alguien que dice, no, es que yo voy para largo. Para largo plazo. Aunque se vaya para largo plazo, también hay que poner el punto de entrada en condiciones. También hay que ponerlo en condiciones porque si entramos aquí en largo, pues es probable que ganes. No, no es una acción altista. Pero a lo mejor estamos comprando en un punto que no es el correcto. O más que punto, a lo mejor es simplemente el momento. Esto lo tienen que corregir un poquito. Que corrige. Tarda. Oye, si tarda. Pues mira, aquí tarda un año. Tiene una corrección. Tal cual. Aquí tarda un poquito menos. Un año. Pues es que es una acción altista. Joder. Así que a esperar. Paciencia. Indra, mira, fíjate, esta vela me hubiera gustado más que hubiera tenido esta. Vendí cada vez más inicio de corrección. Pero me hubiera gustado más que hubiera tenido la mecha un poquito más larga. Esta. Era como pequeña. Pero bueno, nos valía para decir quieto. Es la que tenemos en Indra. En Indra tenemos pues algo que mensual no me agrada demasiado. Y además son las dos. No solo esta. Es esta que no viene a cuento y esta. Estas a veces son terminales. Y por lo que veo me ha machacado un poquito por arriba. Y me agradaría cuanto menos rechazo en media. Que como no lo ha tocado hasta ahí llego. Una cosa que hizo aquí hace un año. Un año y un mes. Otra cosa que hizo aquí a finales del año pasado. Pues ahora a ver si lo hace. Ha pasado medio año, más de medio año y no ha tocado media. Así que por lo menos que toque. Que es el análisis que hay aquí. Mínimo rechazo en media. ¿Para qué? Para comprar una acción altista. Y no se arriba. Donde tengo una flecha. Aquí. Por lo menos tener este, qué sé yo, rascar algo aquí. Pero que toque media. La media en estos momentos estaría en la zona del 18. Venga, Inditex. A mí me gusta Inditex. ¿A quién no le va a gustar? ¿Verdad? ¿A quién no le va a gustar? Está arriba. Está marcando divergencia. Eso ya la teníamos. Y necesito algo. Para pensar en compras. ¿Qué nivel le daba? Por cierto, me parece que coincidía con estos analistas el máximo. Espera, ¿eh? 53. No me acordaba demasiado. ¿Estructuras que tenemos a seguir? Ninguna. No la hay. Tendencia, que no es poco. Todo este tramo, muy poco corregido. Zona de soporte. Está aquí marcado. 42-20. Por lo menos, por lo menos, caer. Yo, Inditex, me gusta. Si va en línea recta y se va dilatando en el tiempo. No, si va subiendo, subiendo. O bueno. No está mal. Que está bien. Pero para entrar ahora, yo le buscaría algo de corrección. Que al final corrigen. Que al final corrigen. Se ha llevado a una subida que vamos, una pasada. ¿Es una buena acción? Sí. ¿Es de las mejores del IBEX? Sí. Yo me atrevería a decir que es la mejor. Pero logista es otra cosa. Inditex y Bedrola me agradan lo que veo. Ferrovial. Pero necesitan corregir. Y si entramos, ya sabemos a lo que nos atenemos. Podemos esperar. Porque a lo mejor es que está técnicamente nuestra. Y luego, pues, me gustaría ver corrección. Que hay acciones que están muy alcistas. Muy alcistas, los que están alcistas. Pero que no veo el punto de entrada. No lo veo. No ahora. Así que, o se hace en una estructura de esta. Tipo triángulo que tarda un mesecito. Rompe y te lo llevas. Y si no, a esperar. Posiciones bajistas. En derivador. Pues ya os lo digo yo. No. Estamos diciendo que es la mejoración del IBEX. Y vamos a buscar cortos. Porque está arriba. Le den. Que esto puede... A ver si se nos va ahora a los 100. Que se yo. A ver si se nos va para arriba. Y tú con el corto. Y decir. Corto ni inditex. Joder. Que listo soy. Corrección se aprovecha para comprar. Pero que la haga. Entrada ahora no la veo. No es aquí. Que aquí no es que ya esté sobrecomprada. Aquí estamos en zona de resistencia. Logista. Estalcista. Aquí marco todo. Marco todo. No es la mejor vela esta. La vela semanal. No os creáis que me hace demasiada gracia. Tampoco. Pero bueno. Esta colección de velas es muy difícil de operar. Estamos en semanal. Ahora finalmente ha roto al alza. Y esto lo pasa a lo mismo. Necesita corregir. No consolidar ya. Corregir. Que toque media. Lo que sea. Aquí tengo marcado el techo. Que no lo va a activar. En este momento le damos cierto margen. Y esto necesita corregir. ¿Tengo estructura? No. No tengo nada. Tengo nada. Pero nada de nada. Es buena acción. Que sí. Está subiendo. Hay márgenes, ¿no? Parece. Parece todo muy comentada para comprar. Que está muy bien. ¿Tenemos punto de entrada? Ni uno. Por lo menos. Por lo menos. Que haya algo. Esto sería un armónico simple. Simple por lo fácil que es de ver. No hay que trazar demasiado. No hay que trazar fríos. Por lo menos que haya una corrección. La trasladas. Y dice. Mira. No hay nada. Pero por lo menos esta corrección la tenemos aquí. Este tipo de correcciones es. Se llama One to One. No sé si hay mucha literatura ahora viva. Porque es de la casa XTB. Los One to One son de XTB. Y ya no sé si quedan analistas. Hay más dinosaurios por ahí que los lleven. Que llevan unos cuantos años. Lo que pasa es que ya no sé si hacen seminarios. Creo que ya no. Con los One to One. Sacaron bastantes patrones armónicos. Aparte de los One to One. Luego sacaron patrones con animales. Esos serán mucho más complejos de ver. Pero bueno. Este es el más sencillo. Máxima corrección. Si se incrusta por el cuerpo de la corrección. Lo tenemos. Rechazo en esta franja. Es compra. Y no se me ocurre mucho más. Comprar sí. Pero no arriba. No arriba. Por lo menos que haya algo de corrección. Y ya hemos terminado. Video un poquito más largo quizás. Luego me toca de mafre hasta Unicaja. Este ya lo haré a mercado cerrado. Vale. Pues ya está todo comentado. Si veis que le tenéis en falta algún fundamental. Si te ha pasado esto. O algo. Alguna estructura o lo que sea. Me lo dejáis en comentarios. Y nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Y nos vemos. Nos vemos en el siguiente. Dedo hacia arriba. Si os ha gustado. Gracias.